Estoy filmando Eh, me voy a estar con unas fotos Vamos a mirar Me estoy filmando las recitales, yo soy original Yo soy original también, loco Yo soy corista del gato Yo soy el hermano del gato, ¿no? Estoy filmando el video para la mano del gato, loco Ey, chavón Con gusto Yo soy amigo del gato Es un plato el gato Yo lo quiero mucho el gato Yo también lo quiero Yo te veo para la paz Aguante A gente se parálra de ofreos Sosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosos Wow Quiudadona presented by Lawrence Y una tarde del invierno antes de que Con su besa que me estás en su bebé, yo soy un hombre de mi corazón Y me has dejado un picado a mí, yo soy un hijo de mí Y me has dejado un día, igual que tu pobre corazón ¡Felan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!